Noticias de la Gobernación El día de hoy estamos haciendo entrega de una solicitud de 50 vehículos Arauca. En esta oportunidad estamos entregando 44, faltan 6. Los 6 llegaron a Altachira y se devolvieron, unieron con los virus, partidos. De todas maneras ustedes están viendo aquí los vehículos que estamos entregando hoy, cuando vengan los otros 6 lo vamos a hacer de igual manera. También estamos aprovechando para recordar el uso de estos vehículos que no pueden ser vendidos o revendidos. Este vehículo cuesta 480 mil bolívares, colocado en el sitio. Tiene servicio de post-venta en este mismo lugar y otro elemento fundamental, tiene un seguro para evitar cualquier situación en caso de una complicación o un desperfecto por parte de la industria o de la empresa. También hay que recordar que estos vehículos no se pueden vender, ya están por ahí en la calle, cuestan 3 millones de bolívares, eso es un golpe bajo a la gente que honradamente no se le ha dado un carro, que lo quieren comprar y no lo quieren vender. Otro elemento fundamental es que vienen aproximadamente 300 camionetas X1, en una versión como una Arauca, más grande, tipo camioneta, vienen 150 vehículos Arauca y vienen 50 camionetas Donfeng. 500 vehículos en la primera etapa, más 150 motocicletas que vamos a vender también a bajos precios. En otra orden de ideas, estamos vendiendo también equipos de la línea blanca, tu casa bien equipada. La gente que va a ser ahora beneficiada es la gente que trabaja, es la gente que hace el esfuerzo, es la gente que verificamos que está construyendo un país, que está construyendo un táchira potencia, un táchira humana, una táchira bolivariana. Noticias de la Gobernación